Yo, 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 2015, algún día Nunca falla a nadie, pero no les importó fallarme a mí Nunca fui feliz, pero sí me viste sonreír Porque algún día me iré de aquí, quiero que me recordéis Seáis conscientes de lo que perdisteis Solo los locos saben estar solos Con poco, no con mucho, valoras el oro Te deseo como un palestino, Jerusalén Ven, no me dejes pasar más frío Para toda esta sangre que cae Defiendo con la muerte lo que es mío Estar vivo significa que todo duele Concédeme este baile que de ti me fío No hagas que te odie como dio a Dios Sentí el vacío desde que he abandonado por todos Nunca me curé en este silencio Vivir de por sí es un privilegio Necesito tus labios para vivir tranquilo Contigo me siento más que rico Cierra el pico, no entiendes esto que digo ¿Por qué lo hago? Ni yo mismo me lo explico Es un ritmo, es un bolígrafo Dame la mano, estoy en el fango Cicatrices adornan todo mi cuerpo El sufrimiento que siento, por aquí te lo cuento Dale hasta el tiempo, que llegará alto Cada verso es mi fin, como si volviera a nacer Como si parara de toser, como ayer Confío en tres y hago bastante bien Porque las puñaladas de la confianza salen Tantas frases, joder para todo es tarde Déjame abrazarte, no me dejes hundirme Sigo a flote, aunque nadie lo sabe Calles en la urbe, en silencio Volves a mí, como niños al colegio Dame un jodido motivo para estar vivo Tengo miles para ser un chaval esquivo No controlo lo que hago, si lo que digo Fuera de los folios, no tengo ningún camino No hago caso a ningún tipo de rabino Todos necesitamos amor y cariño Todos desearíamos volver a ser niño Aunque de niño ser mayor es nuestro sueño No te vayas a moriré mañana Buscando las palabras que describan la matanza De matar a quien te ama y llevarse su esperanza Cuando el corazón sangra, no importa nada Ni siquiera la vida, ni siquiera su mirada Mamá no llores más, ya lo hago yo por ti No es tu culpa que no sea feliz Espero que tú no seas feliz Si es mi culpa y eso lo llevaré en mí hasta la tumba Te juro que no olvidaré nunca Todo lo que pase antes de ser lo que seré No sé si es lo que soñé, pero algo es Mírame, te juro, no te dejaré marcharte Que se cree, joder, si no son nadie Nadie hace lo suficiente Normal que me queje, sácame de aquí Te juro nunca olvidarme Me encanta como me miras Cuando eres mía, no cuando eres suya Y de mí te olvidas Te prometo una historia tan perfecta Que escritores se basarán Para escribir en esta Y poetas sabrán Que el amor es la única meta Que es lo más bonito Que has soñado Que es lo más bonito Que has vivido Te pregunto esto Buscando algo necesario Que nunca en la vida Me dará los folios Soy distinto Y a veces es una obvio Entre ríos de sangre Y silencios absolutos La inspiración nunca está de luto Lo que está de luto Es nuestro mundo Te busco Porque soy tuyo Tú y yo Ah, no ve qué sé Yo Lo que está de luto Yo La inspiración nunca está de luto Lo que está de luto Sigue Lo que está de wanabas Sigue Sigue Agregando Sigue